Soy forastero del verano, nací en el yugo sobre la lonca, nada en la vida me asusta ya, como el carpín yo juego en el agua, soy forastero del verano. Igual que el toro me afirmo al suelo, si es que me quieren atropellar, y cuando en sueños levanto vuelo, mi vuelo es manso como el chacar. Traigo en mi canto brillos de luna, el silbo dulce del pajonal, canto a mi nido desde la cuna, soy forastero del verano. Acá estamos con la cocinera. No, yo ya iba a cocinar a la virgen. Claro. Sí, que es Paco, Paco ya que no hay. Se coge por la virgencita. A ver, acá nos encontramos con la cocinera, hay cargo de todo esto, a ver, ¿cómo hizo para preparar? Primero le pusimos el aceite, y después le pusimos la cebolla, lo enzal, y después cuando pasa un guato le pusimos la carne, y después el agua, y ahora le agarramos la cebolla. ¿Y qué tipo de carne le coloca? La carne picante. Ah, aguja o qué? No, le pusimos la carne en la punta, me trae todo. Pero ahora va a probar cómo está de gusto. ¿Cómo está eso? Está bien la patria. ¿Ves? Respeta, favor. Pero muchas gracias. Y a todos voy a respetar, griten paisanos, ¡viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Y a vos te digo, dulce morena, de Yocoa, peche consolar, no tengo espinas, soy yerba mujer, soy forastero de... Cuenta la historia que en el verano, cuando se dirigía con la expedición al Paraguay, se presentó una persona, ofreciendo a su hijo, que tenía tan solo doce años, para acompañar a la tropa. Belgrano se negó en un principio, y después lo aceptó, para que acompañara al comandante Celestino Vidal. El 9 de marzo de 1811, tras unas balas perdidas, pierde la vida, el padre con 65 años, ya un hombre anciano, entrega a su hijo, y es la única ofrenda que puedo hacer a mi patria. El 9 de marzo de 1811, tras unas balas perdidas, pierde la vida, el padre con 65 años, ya un hombre anciano, y es la única de las que se levantó, 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 ¡Gracias!